Música Durante esta mañana en la Multicancha del Manzano, el administrador municipal Pablo Silva Maya, acompañado de otros personeros municipales, se reunió con representantes de bomberos, dirigentes vecinales y vecinos del sector norte de la comuna, con el fin de analizar las últimas medidas tomadas por el municipio respecto de la presencia de coronavirus en ese sector. Entre los presentes estuvieron también el director de seguridad ciudadana municipal Claudio Nat, el capitán de carabineros Nilo Morales y la enfermera encargada de la posta del Manzano, Bárbara Aguilera. Al respecto, el administrador municipal Pablo Silva señaló... ...como coordinar en caso que sigan apareciendo algunos casos o sospeche casos, vamos a disponer de un vehículo que lo pueda trasladar, la posta está haciendo su trabajo como corresponde, yo diría que un poco más allá de lo que le corresponde, informando a la comunidad, tomando las precauciones del caso, vamos a difundir los teléfonos que hay del Hospital Regional, del Salud Responde, para que efectivamente la comunidad esté más tranquila. Pero sobre todo el llamado acá de la comunidad es que efectivamente la gente se quede en su casa, que sus parientes no vengan a visitar el fin de semana, y que aquellos que tengan vivienda, su segunda vivienda en el sector, tomen la precaución y por ahora no vengan. Los queremos mucho, pero los necesitamos a todos en buenas condiciones y especialmente ayudar a la gente de Zúñiga, de este sector, a que esté más tranquila y no se diga contaminando más gente. Así que ustedes, por favor, quédense en su casa. El presidente de la Junta de Vecinos del Manzano, Eduardo Jiménez, valoró el trabajo que está desarrollando el municipio y la localidad. Creo que ya hoy día estamos trabajando más serenamente, o más, yo diría, más tranquilo en la acción. El otro día estábamos desesperados, el otro día estábamos haciendo una evaluación bastante, no sé, dramática de lo que teníamos, esperábamos que íbamos a tener más casos, gracias a Dios se han conservado los cuatro casos que están en cuarentena, que están ya oficializados, pero sigue esta preocupación de nosotros en otros vecinos. Estamos ya mejorando la información que teníamos con respecto a este examen del coronavirus. Creo que ya estamos trabajando más fuerte, estamos más cercanos, así que yo felicito a la municipalidad y también a mi dirigente, a mis colegas vecinales que estuvieron presentes acá y a todos los servicios. Así tenemos que seguir trabajando. Sara Celada, presidente de la Junta de Vecinos de Montelorenzo, también destacó la realización de esta reunión. Esta reunión fue bastante buena, se tomaron acuerdos y se van a ver otros acuerdos para tomar las acciones que corresponden para evitar que siga viniendo gente a la localidad. Si hacemos una cuarentena, vamos a prevenir más contagios que es lo que queremos evitar. Además, hizo un llamado a las personas que piensan visitar este sector durante el fin de semana largo. Probablemente en estos días venga mucha gente a veranear, entre comillas, porque la gente está tomando como veraneo. Y al haber la cuarentena, vamos a evitar que esta gente venga a estos sectores. Ya tenemos contagiados acá, entonces no queremos, no queremos, y así no queremos que venga gente a nuestras localidades. No es que está, al menos que termine esta pandemia. Música 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 Música